Estamos aquí resolviendo un temita técnico y comenzamos. Esa es, esa es. Hola. Ok, aquí está, Carmen. Yo te doy transmitir con Carmen del Valle. Estamos aquí resolviendo un temita técnico y comenzamos. Y ahí te invité. Carmen, ya te invité. Ahí te tengo en línea, Carmen. Ok. Acuérdate de apagar el volumen de tu celular, porque te estoy escuchando de retorno. De retorno. Aló, aló, aló. Perfecto. Ahora sí. Aquí te tengo por Zoom, por Facebook, por Instagram. Estás de medio lado por aquí por Instagram. Sí, estoy viendo que sí. Aquí también. Es por la posición del teléfono. Sí, exactamente. A ver, aquí arreglamos, no importa. Aquí lo arreglamos todo. Bien. Listo, comenzamos entonces. Ok. Bienvenidos a todos a una nueva emisión del ABC de una vida plena. Mi nombre es Lenin Wittgen y estoy aquí para acompañarlos en esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. Carpe diem en no credula postero. Me encanta esa frase. Disfruta el día y no te creas el cuento de que mañana va a ser mejor. Así que el mejor día de tu vida es hoy, que es donde puedas hacer algo. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Bien. Saludos a todos los que están presentes. Agradecidas de esta invitación y de la presencia de todos nuestros invitados. Se veré. Carmen Velázquez es una invitada súper cool, súper especial, muy querida además. Carmen es doctora en educación, es especialista y mágister en evaluación. Además es practitioner, master y facilitadora en programación de lingüística egresada por el Instituto de la Solana del PNL. Es promotora además de bienestar, es coach ontológico. Y Carmen tiene una experiencia, estábamos conversando ahorita, nada más en el CISO, en el que él trabajó más de 30 años. Y bueno, en el área educativa tiene casi 40 años de experiencia. Así que bienvenida a toda esa experiencia, bienvenida a Carmen. Gracias, gracias. Bien. Vamos a conversar con Carmen. Invité hoy a mi querida amiga para hablar de un tema muy interesante. es la generación Snowflakes, la generación copito de nieve, como le dicen por ahí, ¿no? Esta generación que son gente muy sensible, es un tema que se acuña después de 2010 a un grupo de personas jóvenes que ya estaban estudiando en la universidad en ese momento, y gente sumamente sensible, gente con una capita muy finita en cuanto a las opiniones de los demás. Pero bueno, vamos a dejar que Carmen nos hable un poquito de eso. Carmen, ¿qué es esta generación Snowflakes? Bueno, esta generación forma parte de un grupo de generaciones que fueron clasificadas un poco para estudiar el comportamiento de esas generaciones. Para los que no conocen el tema, pudiéramos clasificar las generaciones de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España en el año 2015, ellos hicieron una clasificación, porque realmente en la literatura hay muchas clasificaciones y cambian los años. Yo me quise quedar con el del Instituto Nacional de Estadística de España. Entonces tenemos una generación que se llama Baby Boomer, que es de los Baby Boomer, que bueno, yo soy parte de esa generación, son del 1949-1968, en este momento deben tener como 52 y 71 años. Yo estoy en la rayita ahí de los Baby Boomer. Yo estoy ahí, sí. Después viene la generación X, que son de 1969-1980, tienen entre 51 y 40 años. Eso es relativo dependiendo de quién haga la clasificación. Así es. Después viene la generación Copo de Nieve, que son la generación Y, que le dicen los Millennials, porque en su mayoría llegaron a la edad adulta cuando entró el Millennium, el 2000. Por eso le dicen Millennials. Y ellos están en el rango desde 1981-1993, un poquito más, un poquito menos, y deben tener entre 39 y 27 años aproximadamente. Y se llaman Copo de Nieve por esas mismas que tú has dicho, que son sensibles, y entonces se les dice que son únicos, hermosos y frágiles. Exactamente. Si lo vemos desde el punto de vista despectivo, es como que son muy sensibles a muchas cosas, que son irritables. Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, realmente con esta conversión que vamos a tener, vamos a ver que sí son únicos, hermosos, pero frágiles. Pero frágiles, exacto. Pero frágiles, sí. Y tenemos la generación Z, que es de 1994 al 2010, que deben tener entre 26 y 10 años. Esos son los más chiquitos del grupo. Entonces, la generación Millennials son hijos de los Baby Boomers. Ajá, exactamente. Los Baby Boomers son personas que vivieron una época, digamos, posguerra, donde ya llegó la paz, la mejora económica, tenían buenos trabajos, y bueno, y formaron a los Millennials con el disfrute de cosas que no tuvieron, los que le antecedieron a los Baby Boomers, que esa no está en la clasificación, pero algunos la incluyen, que son los de la generación silenciosa, que es la gente que vivió la austeridad, las guerras, todas esas cosas. Eso, sobre todo en Europa, porque en América Latina es un poco diferente, pero sí más o menos son las mismas características, muy parecidas. Entonces ya con eso estamos ubicando a nuestros Millennials. Son personas que tienen entre 39, un poco más o menos, y 27, un poco más o menos. Entonces, ¿qué se dice de los Millennials? Bueno, hay gente que hay como posiciones antagónicas, pero bien antagónicas. Hay los que dicen que son muy sensibles, que son malcriados, que son impertinentes, que todo les molesta, que tienen un alto nivel de frustración, que son demasiado delicados, y bueno, y le dan una cantidad de atributos negativos. Exactamente. Que bueno, que es una posición que tiene la gente ante eso, pero eso para mí es referencial. Porque depende de cómo tú lo veas, de dónde tú te posiciones, vas a verlo de esa manera. Y hay otros que dicen que son una generación altamente creativa, que son muy innovadores, que tienen muchísimo talento, además son muy estudiosos, son muy responsables. Y entonces, una cosa con la otra pareciera no ser, pero ellos son así porque vivieron los cambios más importantes. Por ejemplo, la era de la digitalización. Sí, por ejemplo. Ellos ya, ellos nacieron con el Internet, y con todos esos avances tecnológicos, y además también muchos cambios sociales. Entonces, y los padres de ellos no tienen otra forma, o sea, fueron una estructura rígida, del orden, bueno, como nos criaron a nosotros. Sí, fíjate que tú estás diciendo algo muy interesante, ¿no? Hay una de las características que a mí me llamó mucho la atención de esta generación milenial, que es que son gente que está muy conectada con el tema de la ecología, por ejemplo. valoran mucho el tema de las éticas, de la ética de la empresa donde van a trabajar. Exacto. Sobre esto que, lo que hace la empresa, son gente que está muy conectada con los derechos humanos, por ejemplo. Así es. Con el respeto a todos. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que comentar, porque también, oye, he escuchado muchísimo detractor del milenio, y es que a veces, también, como se relacionan en el mundo y en ciertos grupos, pueden llegar a ser como un poquito fastidiosos, ¿no? El hecho de que a mí tienen que dármelo todo, porque yo me lo merezco todo, puede ser muy complicado en un mundo donde tú te tienes que ganar las cosas, donde definitivamente el hecho de que tú seas único, porque todos somos únicos, no te hace de manera inmediata especial. Especial eres en la medida en que tú también te conviertes en una persona especial, en la medida que hace cosas especiales. Sí. O sea, tú eres único. Y sí, cada uno de nosotros es, vamos a decirlo, es único. Por la unicidad que tienes. Pero eso no te garantiza que tú tienes derecho a todo y que el Estado te tiene que dar todo. Nos tenemos que entender que como ciudadanos también tenemos que ser copartícipes en la creación de riqueza para poder nosotros tener derecho a esa riqueza también. Sí. Bueno, lo que pasa es que ellos son... Bueno, hay gente que dice, hay una psicóloga que dice que es difícil pensar como un milenial, porque ni ellos mismos saben por qué piensan así. Entonces, ellos tienen así como una... En su estructura cognitiva tienen unas formas de pensamiento que son completamente diferentes a como hemos venido pensando todo este tiempo. Así es. Por eso es que cuesta como entenderlo. Por ejemplo, empresas como Deloitte, Telefónica, Price, Apple, se han dedicado a estudiarlos a profundidad. Inclusive, Price hizo una encuesta hecha con las quejas que tienen los milenials y descubrió una cantidad de talentos a través de las quejas de ellos. Y de hecho, ellos dicen que, al menos en Estados Unidos, que es un referente bien importante, con una muestra bastante grande, para el año 2020 vamos a tener 50% de milenials en las empresas. Así es. Y para el 2025 vamos a tener aproximadamente el 75% de los milenials. Así es. Entonces, ¿qué están pensando las empresas? ¿Qué necesitan los milenials? Porque los milenials son los que van a entender el marketing, la economía que viene y los riesgos que pueden enfrentar las empresas con lo que viene a nivel económico. Pero, ¿qué pasa? Que los milenials son adictos a la tecnología, viven en internet. Por lo menos 7 horas, de 24 horas que tienen el día, entre 7 y 5 horas están conectados. Entonces, son personas que viajan por el mundo, conocen gente, visitan museos, siguen a un youtuber, ven películas por internet, y hacen una cantidad de cosas que no hicimos nosotros. Que no hicimos nosotros. Así es. Y que si lo hacíamos, teníamos que viajar, teníamos que hacerlo con dinero, etcétera, etcétera. Entonces, eso es diferente. Entonces, ellos tienen una cantidad de conocimiento que les sirve a la empresa. Además, la forma como manejan, se mueven en el mundo de la tecnología, es lo que lo hace diferente. Entonces, claro, tú tienes una persona en tu casa, en el caso de mamá, o en el caso de un profesor, tienes una persona allí, que esa persona tiene una cantidad de conocimiento que tú no tienes. De repente, en clase, tú le dices a un estudiante, hablas sobre algo, y el estudiante saca el celular. Ya va, profesora, déjeme ver. Y busca la información. Esto, 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 esto. Y rebasa al profesor. Entonces, ¿cómo verlo? Bueno, como personas muy interesantes. Como personas que van a ser, así como ellos lo dicen y lo piensan, van a ser los del futuro. Y ellos inclusive les viajan, disfrutan, y bueno, y los trabajos, tienen que adaptarse a ellos, porque ellos no se adaptan ni a horario, ni a ese estilo de ropa encorbatado, ni a una cantidad de cosas que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, pero fíjate, fíjate que son los que más rápido se han adaptado a esto que nos está sucediendo. Exactamente. La pandemia nos hizo que el mundo de un día para otro cambiara. Nos cambiara. Y es que ahora prácticamente el 100% de las relaciones las estamos teniendo a través de estas plataformas tecnológicas. Pues para los millennials ha sido así como que totalmente relajado. ¿Se te abrió la puerta? Sí. Ok. Ha sido totalmente, es parte de su cotidianidad. En cambio, a los otros ha costado un poquito más. A muchos baby boomers y todo esto. Fíjate que interesante y me gusta el enfoque que le estamos dando a esto, Carmen, porque le estamos viendo el punto de vista positivo. Tenemos gente creativa, tenemos gente que es capaz de innovar, de ver las cosas definitivamente diferentes en un mundo que definitivamente está cambiando. Pero hay algunas características negativas. Por ejemplo, estos chicos tienden a ser muy hipersensibles, tienen una escasa tolerancia a la frustración, son muy propensos a minimizarse, a, bueno, el mundo me está afectando y el mundo, como decía por ahí, una, estábamos en Panamá y había mucho calor y dicen, ¿por qué Panamá me agrede? O sea, ya va, Panamá no te está agrediendo, Panamá hace calor y ya, o sea, el mundo no te está agrediendo, pero lo estamos viendo, estos chicos muchas veces lo interpretan como que pareciera que es algo en contra de ellos. Este, además, muy conectados con más la dialéctica que con la acción. Entonces, esos son los puntos negativos. Tú que tienes tantos años trabajando en educación, y por eso te pedí que trabajáramos, que conversáramos sobre este tema, ¿qué hacemos, Carmen? ¿Qué hacemos los que tenemos, algunos padres que nos pueden estar escuchando, que son baby boomers, tienen 50 y tantos años, y tienen un hijo en esta etapa y les cuesta tanto relacionarse con ellos y son muchachos que si tú opinas distinto a ellos se sienten agredidos. Ya va, nosotros discutíamos y si no estábamos de acuerdo, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pues, y el conflicto lo veíamos como parte natural de la vida, porque además el conflicto es parte natural de la vida, pero estos chicos lo ven como una agresión. Entonces, están exigiendo espacios protegidos del conflicto. Dices, bueno, ya va, un espacio protegido del conflicto no es un espacio que te permite crecer y madurar en la vida que es. ¿Qué hacemos entonces, Carmen, con estos chicos? Bueno, en primer lugar, dejarlo ser. Ok. ¿Por qué? Porque ellos nos van a enseñar a nosotros a aceptarlos, a adaptarnos a ellos. Ellos, si me están escuchando los milenios, se les va a engordar más el ego de los que ya lo tienen, pero realmente ellos tienen una forma de vivir que les permite estar en simultaneidad en muchas cosas que no las tenemos nosotros. Son sensibles porque, bueno, fueron criados en un momento donde había mucha posibilidad económica y se les dio, yo pienso que se les dio mucho afecto, se les consintió y, bueno, a lo mejor los padres no interpretaron en ese momento lo que tenían en su casa y decidieron amarlos y aceptarlos como son. Y, entonces, eso es un ambiente sumamente protegido. cuando salen a la calle se encuentran gente distinta o se enfrentan a otras cosas porque ellos en la casa mundo protegido y en el internet con todo y con todo también están protegidos porque ellos están dentro, están fuera, están viendo eso. Entonces, claro, ¿qué hacer con ellos? Aceptarlos como son y poco a poco progresivamente mostrándoles nuestros puntos de vista o cómo vemos el asunto y llegar como a negociaciones y acuerdos porque no hay otra porque uno no puede anular al otro y otro no puede ejercer el poder sobre el otro y somos de décadas distintas que vivimos cosas distintas y nuestro mapa es distinto. entonces yo creo que verlos desde la aceptación y la aceptación implica amor pero también verlos desde la tolerancia pareciera mentira pero ellos son tolerantes ellos reconocen lo que son pero también ellos tienen un discurso que no tuvimos los baby boomers que pareciera que nosotros sentimos que es agresivo por ejemplo sé que tú dices mire Panamá me agrede no entendemos por qué lo dice así pero es lo que está diciendo mira Panamá es caliente no soporto este calor posiblemente eso es lo que él está diciendo pero lo está diciendo con un discurso ¿verdad? que para nosotros le damos una interpretación distinta porque cuando tú dices Panamá yo digo Panamá me agresque Panamá me está maltratando me está golpeando es eso porque ellos están tan metidos en el internet que aprenden de todo o sea que tú crees que es más una metáfora que se interpreta de una manera distinta a que efectivamente están comunicando eso sí yo tengo un millenial y él a veces dice unas cosas y yo me quedo loco y yo le digo ya va pero qué quieres decir con eso bueno mamá que esto que esto ah ok después me siento con él mira lo puede suavizar así tal porque algunas personas lo pueden interpretar de tal manera y tal y así y de repente en otro momento veo que lo vuelve a decir entonces le digo acuérdate bueno sí mamá está bien porque ellos una de las cosas buenas que tienen de acuerdo a lo que yo he leído a la literatura es que ellos valoran lo que sus padres hicieron por ellos ellos vivieron el tiempo en que el papá llegaba tarde cansado se quejaba de todo el día de trabajo el jefe no sé qué no sé qué más ellos no quieren vivir eso ellos no quieren tener un jefe que le ponga límites ¿verdad? pero ellos quieren también ser o sea más que le den flexibilidad y estar tranquilo y entre sus estudios que se han hecho aparece un elemento importante que es que ellos en su ambiente o sea si le das el ambiente y todas las condiciones le cumple sus expectativas los tipos son altamente productivos y las empresas se van a convertir en unas empresas de alto rendimiento porque ellos son los que van a estar adaptados a esta a esta estos tiempos pues de incertidumbre ellos sí saben qué es lo que quieren de hecho ellos en los trabajos no duran porque el jefe me torció los ojos porque no sé qué porque ellos también hacen sus interpretaciones de eso así como lo hacemos nosotros yo le decía ayer a Germán bueno yo me siento así como que yo soy católico entonces tengo que convivir con no sé con un testigo de Jehová entonces bueno escuchémonos qué es lo que piensas tú de Dios qué es lo que pienso yo y bueno y ahí siempre hay puntos de coincidencia siempre total fíjate que tú tú acabas de decir algo muy interesante que es que duran poco en los trabajos y duran poco en los trabajos por dos razones básicas primero porque a veces sienten que no son comprendidos por eso tú dices bueno el jefe me torció los ojos o sea porque el jefe te hizo una evaluación de competencia y te dijo que tenías que aprender mejor sobre algo entonces en lugar de verlo como una brecha y una posibilidad de aprendizaje lo veo como una agresión entonces me estás lastimando y por otro lado el tema de que sienten que seis meses en un trabajo es como que ya le di la vida a esta empresa y necesito unos nuevos rumbos y eso te lo comento porque hay un punto que a mí me parece muy importante y que me gustaría que lo conversáramos estos chicos tienen una gran tendencia a la ansiedad fíjate que tú escuchas a esa gente esos jóvenes incluso con muchachos más jóvenes todavía que los milenial es que están aburridos ¿cuántas veces tú escuchas a un adolescente a un joven diciendo estoy aburrido? nosotros hacíamos cualquier cosa y con eso nos divertíamos salíamos a hablar con los amigos en la noche a las seis y nos reuníamos en la cuadra sentados en la acera y eso era súper divertido estos muchachos tienen una cantidad de estímulo y una cantidad de posibilidades una cantidad de juegos y viven aburridos y esa sensación de estar aburridos y que no tienen un estímulo que les suba la dopamina a los niveles que necesitan los hace llevar entonces a unos picos de ansiedad de ansiedad de fastidio ¿qué hacemos ahí? bueno, mira lo que pasa es que ellos pasan mucho tiempo en el internet y el internet sí les produce una dopamina que es la hormona bicho el neurotransmisor del bienestar de la felicidad entonces mientras ellos están ahí son felices ahora cuando tienen esos picos bueno escucharlos escucharlos ponerse como decimos en los zapatos de ellos tratar de entender porque no es fácil para nosotros entender eso así como tú dices en la calle nos reunimos nos reuníamos y tal tú no vas a encontrar un muchacho eso en la calle reunido es posible que lo encuentres reunido pero con videojuegos o cada uno con el celular o o puede estar solo y jugando por internet con una cantidad de personas con esos juegos que son por internet que los retan porque es que ellos necesitan retos y entonces por eso es que las empresas dicen que eso que ellos tienen que los retan es lo que ellos tienen que lograr canalizar para que ellos sean la porque ellos van a para que creen para que sean innovadores para que la empresa de verdad produzca a través de ellos y ellos la cuestión del trabajo los deprime porque son nosotros tenemos esquemas muy rígidos de trabajo en la mayoría de las de las empresas y a ellos no les sirve eso y si por eso que muchos emprenden ellos dicen no yo voy a tener mi propio negocio no quiero tener jefe gano mi dinero de hecho ellos para ellos el dinero no es tan importante como el disfrute así es ellos quieren disfrutar viajar hacer las cosas que les gustan y bueno y el trabajo les sirve como para compensar eso pero el trabajo tiene que reunir ciertas características para que se mantenga entonces ellos prefieren tener su propia empresa y la llevan como ellos consideran que deben llevarlo así es fíjate que en ese sentido ayer estaba conversando ayer o hace un par de días conversaba con unos amigos que hicimos aquí en Costa Rica afortunadamente hemos hecho muy buenas amistades acá y es una pareja él tiene va a cumplir 40 años ella tiene algo menos entonces me decían lo siguiente van a vender todo las cosas que han comprado a lo largo de su matrimonio van a dejar los empleos porque se van un año o quizás un poquito más a aprender otros idiomas a quieren ir a Europa quieren pasar un año por Europa dando una vuelta conociendo la escultura conociendo la cosa y bueno después regresan aquí a Costa Rica y bueno buscarán un empleo y tal yo te pregunto Carmen cuánto cuántos de nosotros pudieron hacer eso uno estaba pensando en su empleo en su estabilidad para llegar a los 60 años o sea tienen una manera de pensar distinta y yo decía yo pensaba oye ¿sabes qué? hay una envidia sana y yo digo me hubiese encantado pensar así yo a los 40 años y decir bueno y él me decía es que ya voy a cumplir 40 años yo no sé si yo voy a poder hacer esto más adelante y quiero hacerlo con vitalidad y quiero hacerlo con que podamos caminar y disfrutar y ¿sabes qué? tienen su razón ¿sí? ya no valoran tanto el tema de un empleo como lo valoramos nosotros ellos saben que la vida va a seguir ¿sí? en ese sentido fíjate yo creo que tú acabas de dar unos puntos y me encanta la perspectiva que tienes sobre este tema porque yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo independientemente de la intención los responsables de que esos muchachos sean como son somos nosotros así es ¿ok? ¿por qué? porque venimos de una generación tú dices los silenciosos que pasaron tanto trabajo nosotros empezamos a ganarnos a pulso las cosas y yo recuerdo a mucha gente que decía yo le estoy dando a mi hijo lo que yo no tuve exactamente ok esa era la gran frase y ¿sabes? en el fondo esa frase tiene su sentido oye yo tuve carencias tuvimos muchísimas carencias que cuando logramos tener un estatus a nivel profesional tener ingresos después tuvimos una familia tuvimos hijos quisimos que los hijos no pasaran ningún trabajo y nos volvimos los padres a ir over los padres que íbamos allanándole el camino a los muchachos para que vinieran atrás es más ¿cuántas familias tienen que la mamá y el papá después que tuvieron una casa le hicieron otra casita arriba y el otro para que los hijos cuando se casaran se vivieran y no tuvieran que pasar el trabajo o el que montaba la empresa para que el hijo fuera el director de la empresa ya aquí tienes todo servido y quisimos servirle somos una generación que quisimos servirle la vida sin complicaciones a los hijos así y con una intención positiva terminamos haciéndole un gran daño porque los sobreprotegimos y les quitamos esa posibilidad de desarrollar resiliencia y nos convertimos en gente muy vulnerable entonces me encanta que tú estés dando esta postura se me cayó se me cayó el instagram ya lo puedo la palabra cierta ¿viste? sí ay Dios esto ya va que no quiero enganchar aquí bueno lo voy a tener aquí agarrado entonces me encanta que tú estés dando esa perspectiva Carmen porque es asumir responsabilidad más allá de estar criticando que son unos impertinentes y que son unos desadaptados y que no sé qué no mira ya va yo tengo responsabilidad en esto y déjame ver como ahora resolvemos un problema que es entre los dos somos generaciones que estamos compartiendo y que tenemos que resolver el futuro juntos porque además nos toca juntos algo que tú lo estás viviendo ¿cómo criamos a tus hijos que son mis nietos? exacto desde tu perspectiva desde la mía entonces nos toca un gran trabajo en estas nuevas generaciones un gran trabajo bueno oye me encanta me encanta Carmen bueno se nos acabó el tiempo cuéntanos qué mensaje tiene final para cerrar el programa bueno mira para los baby boomers que son los padres de los millennials estar más cerca de ellos porque siempre hemos vivido así como un nivel jerárquico y la autoridad necesita que uno tenga un nivel jerárquico pero si lo hace desde la cercanía desde el afecto desde el amor el amor mueve muchas cosas y poder entenderlos de alguna manera y no imponerle cosas que nosotros no nos gustaba que nos impusieran nuestros padres y igual lo hacemos con nuestros hijos entonces un poco de digamos de ganar-ganar o sea y verás que va fluyendo la relación a los millennials que posiblemente hay algunos escuchándome seguramente buscar la manera de fortalecer esas yo no diría que debilidades sino oportunidades de mejora que les permita hacer fortalecer su espíritu y bueno porque al final ellos son los que van a van a a mandar digamos de hecho son la generación más grande que hay esos sí son los que van a estar digamos liderizando en todo este tiempo en lo que viene y además se van a tener que encontrar con los Z que no son tan profundos ni tan académicos como ellos pero son más exigentes son mandan a más velocidad están en la inmediatez entonces ellos van a pasar por ahí yo escuchaba una psicóloga ayer que decía que tengamos fe porque los millennials van a vivir del disfrute trabajarán no trabajarán emprenderán no sé pero va a llegar un momento que ella dice que van a trabajar desde el deber también o sea va a llegar un momento que ellos ahorita están desde el disfrute pero va a llegar un momento en que ellos de tanto conocimiento y tanta experiencia van a llegar al deber decía ella lo que nosotros lo que la definición que tenemos nosotros del deber porque la de ellos será diferente pero llegará entonces hay que darle un voto de confianza y aprender de ellos yo he tenido que aprender mucho de paso yo tengo tres hijos y una nuera que son ingenieros de sistema pero además mi otro hijo y las nietas viven metidos en la tecnología entonces hay alguien que dice si tú te quieres conectar con millennials no le cuentes un chiste mándale un meme ciertamente entonces yo creo que es eso buscar cómo se comunican cómo nos podemos comunicar y bueno no somos perfectos y ahí iremos poco a poco aprendiendo pero tiene que llegar y ellos ya las empresas se están acomodando hacia eso porque saben que con todas sus digamos que limitaciones que bueno yo no las veo como limitaciones porque yo siempre creo que el ser humano puede superar todas sus cosas este van a ser personas exitosas y van a ser exitosas a las empresas y a sus propias empresas si es si también observo que hay mucho gente de esta generación que está muy conectado al emprendimiento y eso es fabuloso eso es excelente bueno Carmen muchísimas gracias no bueno a la hora me encantó me encantó esta conversación me encanta el rumbo que le dimos tan positivo porque nos pudimos sentar aquí a despotricar de los milenios sí sí pero no no ganamos con eso siempre hay que sumar siempre hay que sumar bueno Dios te bendiga y a todos ustedes amén amén gracias ok un abrazo a todos vale muchísimas gracias por estar recuerden que el ABC dio una vida plena todos los sábados a las 11 de la mañana hora de Costa Rica a través a través de la plataforma en Instagram arroba promedeo online y a través del Facebook promedeo online también en un rato también se sube a nuestra plataforma promedeo online de YouTube y en LinkedIn también en mi LinkedIn así que carpe diem en not credula postero aprovecha el día que todavía te queda todo el día de hoy y el fin de semana chao chao